Continuamos, CXX30, Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos también en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa, tiene como nombre una pregunta, una pregunta que se convirtió ya en una visión del país, también en una perspectiva de análisis que venimos desarrollando hace ya más de cuatro años. Estamos en este año, digamos, llevando a cabo el quinto año de actividad periodística que realizamos desde Libertas, propuesta de nuestra asociación civil, de nuestra fundación, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con motivo de la defensa de los valores del Estado de Derecho de la República, de una sociedad democrática. Eso plantea Libertas para Uruguay y también para la región. Y hablando de, digamos, sociedades democráticas, en aquel Uruguay de la década del 60, del 70, perdón, la cosa estaba complicada, había grupos guerrilleros en esa situación de guerra fría, esa guerra fría que estaba patrocinada por la Unión Soviética respecto al modelo comunista en Occidente, y a su vez, en respuesta a ese modelo perpetrado, del punto de vista soviético y del espionaje, bueno, en respuesta, Estados Unidos, precisamente como potencia mundial, como el país gendarme del modelo occidental, se instala en esa guerra fría. La guerra fría fue entre Estados Unidos y la Unión Soviética, no fue tan fría para el resto del mundo, donde murieron más de 40 millones de personas en guerras como la de Vietnam, Corea, la guerra de Corea, distintos focos bélicos, también en regímenes revolucionarios patrocinados por la Unión Soviética, también por China, la China de Mao, en África, por ejemplo, las guerras revolucionarias acá en América Latina, evidentemente, de todo ese proceso revolucionario, en esa romantización histórica de grupos de intelectuales, de académicos, que solventaron, digamos, la idea de instalar en nuestros países regímenes socialistas, comunistas, ya en aquellas décadas del 60 y del 70. Pero la población uruguaya, ausente de todo eso, como tantos países tuvieron también, a la inmensa mayoría de su población, ausentes de estas pretensiones. En Uruguay no se vivía en la década del 60 y en la década del 70 la pretensión revolucionaria a nivel masivo, con una sociedad tan izquierdizada, tan llevada, digamos, a los principios marxistas, planteando una especie de inestabilidad institucional en aquel entonces, sino todo lo contrario. Las instituciones democráticas funcionaban, sí había un componente de corrupción, no cabe duda, digno de ser analizado, vamos a ir analizando esos temas también, corrupción en los gobiernos sucesivos de aquel periodo, pero democracia al fin, y la inmensa mayoría de la población uruguaya, no sustentaba una opinión contraria al régimen democrático que Uruguay tenía en aquel entonces, y al estado de derecho que existía en Uruguay en aquel entonces. Grupos terroristas se lanzaron, digamos, a esa utopía de instalar mediante la fuerza, bueno, el régimen comunista, el régimen socialista comunista, todo ello, digamos que organizado, pensado, solventado por el PECUS, por el Partido Comunista de la Unión Soviética, en fuerte alineación con el Partido Comunista en el Uruguay. Es decir, se trata de un internacional comunista que solventó todas estas ideas, que organizó, que tuvo distintas organizaciones clandestinas, y digamos que a la luz emergieron grupos revolucionarios guerrilleros, como ha sido el caso de MLN Tupamaros, pero también estaba el Partido Comunista Revolucionario, Movimiento Revolucionario Oriental, había muchos movimientos, integrantes del MIR, que era un movimiento revolucionario muy radical, también comunista, marxista, leninista, chileno, que apoyó a los movimientos revolucionarios de los distintos escuadrones o células revolucionarias del MLN Tupamaros, y todo eso, como consecuencias, trajo muchas muertes, sangre, violencia. Se conmemoró ayer, 14 de abril, precisamente esto. Se conmemoró, digamos, una vez más, es decir, se hizo memoria, se convocó un acto en la Plaza de la Bandera, haciendo memoria de aquellos momentos que fueron los antecedentes inmediatos de la declaración del Estado de Guerra, que Uruguay tuvo que hacer como país, como Estado. Estado de Guerra que va a ser declarado por aquella Asamblea General, en plena democracia, convocando a las Fuerzas Armadas, a través de una ley de seguridad del Estado, estableciendo lo que dispone el artículo 168, numeral 17 de la Constitución de la República, porque tuvo como precedente la, digamos, instalación de medidas prontas de seguridad, de acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Constitución de la República, que es cuando se establecen estados, una situación especial de estado de guerra, para medidas prontas de seguridad, para establecer, por ejemplo, toques de queda, estados de sitio, dado que las fuerzas de defensa de nuestro país, según la Constitución, deben disponer de los operativos de aprehensión, de detención, de vigilancia, ante organizaciones criminales que atentan contra la patria, no afectando la vida del resto de la población de los civiles, sino afectando, digamos, la vida social, la movilidad común y corriente, que se ve alterada, en pos de la detención de grupos organizados, que están atentando contra nuestra nación, contra la patria. Todo eso ocurrió en aquel periodo tan triste de la historia, que a su vez, otro periodo de la historia les da impunidad, a esos tupamaros, a esos guerrilleros, a esos grupos terroristas, a los que cobijaron esos grupos, a los que actuaron de una u otra manera, colaboradores, encubridores, es decir, colaboradores indirectos, gente que se exilió, porque tuvo la oportunidad de hacerlo, aplicándose el artículo 168, así lo dispuso el gobierno de aquel entonces, el gobierno uruguayo dejó que se fueran, todos aquellos que querían irse, porque se sabía que se venía un periodo, bastante complicado en el país, donde las fuerzas, de defensa de nuestra nación, se disponían, entonces, a la persecución sistemática, y a una logística de persecución, a una campaña de inteligencia, también militar, en pos de detener a todos estos grupos armados, que estaban fuertemente, digamos, patrocinados, solventados, financiados, por la Unión Soviética, y por otros países de Europa del Este, conjuntamente con Cuba. Era una situación muy compleja, para una pequeña república, como la nuestra, y sin embargo, no tuvo todo esto, el reconocimiento histórico, que tiene que tener. Inclusive, no tienen las nuevas generaciones, las correctas, interpretaciones históricas, de lo que sucedió, en esas décadas. ya en 1972, bueno, se asesinaban, a varios, agentes, de policía, militares, cuatro asesinados, por terroristas, el 14 de abril, de 1972, cuando estos grupos terroristas, venían actuando, ya desde el año, atravesando, a tres gobiernos, democráticos, de la República Oriental, de Uruguay, la ciudadanía, le reclamaba, al gobierno, que había electo, bueno, y a los políticos, de la oposición, que dejaran de ser permisivos, con los terroristas. Esto se publicó, en el país, en esta fecha, por 30 días, rige el estado de guerra, y suspensión, de los derechos, precisamente, las medidas prontas, de seguridad, que se establecían, por 30 días, se alargaban, por otros 30 días, hasta que se termina, resolviendo ya, bueno, establecer, la ley de seguridad, del Estado, y sobrevendrá, en el año 1973, lo que se consideró, históricamente, el golpe de Estado. Inclusive, el Partido Comunista, apoyando los comunicados, 4 y 7, del ejército, sosteniendo, el Partido Comunista, que ese golpe de Estado, iba a ser, el perpetrado, estratégicamente, para instalar, el socialismo comunista, en Uruguay. Es decir, esta desestabilización, que se estaba provocando, según el Partido Comunista, era propicia, se provocaba, esta desestabilización, para justificar, un golpe de Estado, que se diera, al modo peruano, con aquel peruanismo, que pretendió, instalar, un régimen comunista, justificando, un golpe de Estado, desde las fuerzas militares. No fue así, no fue así. Nuestras fuerzas armadas, como fuerzas conjuntas, luego, no adoptaron, una posición comunista. Todo lo contrario, adoptaron la defensa, de las instituciones. A partir de ahí, históricamente, políticamente, el Partido Comunista, en el Uruguay, se la juró, a las fuerzas armadas. Se las tenía jurada, desde ahí, porque, pretendió, el Partido Comunista, que ese golpe de Estado, fuera, el instrumento, adecuado, que viabilizara, esa revolución comunista, ante la cual, el Partido Comunista del Uruguay, se lavaba las manos, siempre manifestó, la opinión pública, que no estaba de acuerdo, con esa, estrategia de guerra de guerrillas, con esa estrategia, de atentados terroristas, que no estaba de acuerdo, con las armas, con tomar las armas, que no era el momento adecuado, que defendían la democracia, bla, 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 pero, en la interna, a las sombras, de la opinión pública, habían fortísimas, organizaciones, logísticas, militares, clandestinas, que sí, estaban colaborando, con toda esa desestabilización, que iban llevando a cabo, estos grupos terroristas, que tomaban luz pública, fíjense que hoy, Partido Comunista en el Uruguay, y MLN, en su ropaje político de MPP, son los que lideran, el Frente Amplio, son los que, tiraron abajo, la ley de Cataluña, la ley de Caducidad, ley que es inderogable, ya lo dijimos, veinte mil veces, y lo seguiremos diciendo, y explicando, porque como dice, nuestra tía abuela, río platense, de Mirta Legrán, el público se renueva, hay que volver a explicar, de qué se trata, esa ley de Caducidad, de naturaleza procesal, que es una renuncia, a la pretensión procesal, de parte del Estado, como el bien mayor a proteger, como sujeto de derecho, y como orden jurídico, en este caso, el orden jurídico penal, renuncia a esa pretensión, procesal, respecto, a integrantes, de aquel gobierno, de facto, como así lo hizo, también con la ley de amnistía, sin embargo, bueno, como se la tenía en jurada, el partido comunista, en el Uruguay, así como el movimiento, Tupamaro, que ha salido, altamente beneficiado, a la salida democrática, con las reparaciones, patrimoniales, con sucesivas leyes, de reparación patrimonial, leyes indemnizatorias, las leyes que se establecen luego, ya en gobierno de frente amplio, de pensiones, inclusive vitalicias, y heredables, para todos aquellos, integrantes de estos movimientos, que, esgrimen ser víctimas, de aquel terrorismo de Estado, una ley, que se instala en el Uruguay, que se promulga, dándonos la idea, de que hubo terrorismo de Estado, es decir, el Estado Uruguayo, a través de una ley, que hoy es vigente, en su propuesta, nos indica, y le indica a nuevas generaciones, que hubo terrorismo de Estado, es una ley falsaria, es una ley falaz, que no, no interpreta correctamente, la historia, no interpreta correctamente, la historia institucional, de nuestro país, así, repito, esa ley, de caducidad derogada, que provoca el desenlace, de una fiscalía, de lesa humanidad, que somete a prisión política, a un montón de militares, y policías, hoy por hoy, prisioneros políticos, cuando en aquel entonces, eran jovencitos, subalternos, que no tenían, para nada, la capacidad, de tomar decisiones políticas, y de perpetrar, ningún tipo, de acto terrorista, sino que era, el Estado Uruguayo, a través de las fuerzas armadas, como fuerzas conjuntas, en defensa, de la nacionalidad, en defensa, de la institucionalidad, soberana del país, contra organizaciones, internacionalistas, que pretendían instalar, el modelo comunista, en la República Oriental, del Uruguay, todo eso se celebró ayer, poca convocatoria, evidentemente, porque el sistema político, uruguayo, no predica esto, predica todo lo contrario, y por ende, entonces, la población, no se hace eco, de lo que sucedió, y fue muy grave, y sigue siendo grave, para el país, porque hoy detentan, toda la posibilidad política, y el poder político, el poder político estructural, institucional del Estado, lo detenta el Partido Comunista, en el Uruguay, en ese fortísimo enlace internacional, con el Foro de San Pablo, con todas las organizaciones, instaladas en el Foro de San Pablo, así como, con estos regímenes totalitarios imperiales, el Frente Amplio en sí, como el PICNT, todo ello liderado, en la opinión política, y en la estrategia política, por el Partido Comunista, en el Uruguay, están alineados, al mundo palestino, precisamente, defienden ese mundo palestino, que ataca a Israel, defienden también, y postulan, fuertes alineaciones con Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, y, por cierto, también, con la China imperial, que está desarrollando, ese afán imperial, de ser la potencia mundial, por excelencia, superando a los Estados Unidos, todo ello, está nucleado, en los principios doctrinarios, de acción, y alineación geopolítica, en el Foro de San Pablo, liderado, por los partidos comunistas, de América Latina, liderado, evidentemente, por la Casa Madre, que es Cuba, y también, hoy por hoy, el régimen bolivariano, de Venezuela, liderado, hoy por hoy, por Maduro, Nicolás Maduro, todo eso sucede, en Uruguay, y la población, no tiene clara conciencia, de esto, porque el sistema político, uruguayo, no lo aclara, no predica esto, no tiene voluntad política, para hacerlo, y en los planes de estudio, evidentemente, en la interpretación, de la historia, en el relato, de la historia, se les da, todo lo contrario, de lo que ha sucedido, en la República Oriental, del Uruguay, en esos años, de contexto, de guerra fría, guerra fría, que se fue, perpetuando, en América Latina, a través del intento, de revoluciones comunistas, para que se alinearan, los países, de Latinoamérica, a la Unión Soviética, en Uruguay, y eso ocurrió, y bueno, derivó, en un golpe de Estado, en un régimen, militar, político, de once años, llamado dictadura, se sale, hacia la democracia, y ese partido comunista, del Uruguay, que se la tenía jurada, a los militares, que no cumplieron, con aquella expectativa, el partido comunista, hoy, muchos de ellos, están presos, prisioneros políticos, se rompió, el balance, el equilibrio, de ese pacto político, y social, a través de la ley, de amnistía, y la ley de caducidad, y tenemos, una institucionalidad, muy renga, con un Estado de Derecho, que ha tenido, sucesivos golpes técnicos, tenemos golpes de Estado, en verdad, pero del punto de vista técnico, no del punto de vista, bélico, militar, sino que hay, golpes de Estado, por dentro, desarrollándose, la revolución pacífica, por dentro, digo, de la institucionalidad, se ha legislado, técnicamente, se han legislado, golpes de Estado, a nuestro Estado de Derecho. Continuamos mañana, a partir de las 10 de la mañana, para seguir preguntando, en dónde estamos. Chau.